La Agencia Colombiana para la Reintegración a Estados Están explorando otros lenguajes que nos permitan fortalecer las herramientas que tenemos para la reintegración, para lograr el proceso de reintegración, optimizar los tiempos y lograr impactar a los participantes y generar una reintegración responsable. 5, 4, 3, 2, 1 Hoy vamos a aprovechar la actividad de Central Atención. Los palos o garrotes, como lo llamen ustedes, se llaman paquetas o golpeadores, o garrotes. Izquierda, parche. Mano izquierda, pul. Derecha, ta. Izquierda, ta. Derecha, ta. Izquierda, ta. Buscamos a través del arte y la cultura que estos hombres y mujeres resignifiquen sus vidas, miren hacia adelante con una esperanza y logremos en las comunidades en el país, iniciar con el arte y la cultura como una herramienta más, junto con los otros lenguajes, iniciar procesos de reconciliación. El arte es muy importante porque el arte tiene como punto de presencia. Y aquí atrás, vea como no la cogiste bien. El arte es muy importante porque el arte tiene como punto de partida o punto de inicio en su desarrollo la música, el juego. A través del teatro, a través de la música, a través de la pintura, del cuento, de la poesía, en fin de la fiesta del carnaval, se elaboran los dolores de estos hombres y mujeres que han hecho daño al país porque en algún momento estuvieron haciendo parte de grupos ilegales. Tiene que sonar con ganas, muchachos. ¿Listo? Actitud. A la una. A la una y media. A las dos. A las dos y media. Y a las... Tres. Las manifestaciones artísticas, más que generar sensibilización, yo lo que pienso es que se convierten en un medio de expresión de dolores, fundamentalmente. También las manifestaciones artísticas se convierten en un instrumento en que se expresa la esperanza. Y a través del juego teatral, a través de la música o a través de la danza, logran colocar el dolor, la frustración, la rabia, pero a su vez logran hacer consciente de ese sentimiento convertido en un juego escénico y a su vez logran expresar la esperanza, pienso que hemos logrado hacer mucho. Pienso que el arte tiene como objetivo fundamental, en este caso de la reintegración, es convertirse en un medio para acercarnos y para producir la catarsis. Esta noche voy a tener el orgullo de tocar un instrumento, sentirme orgulloso. Esta noche voy a tocar ahí, música. Soy músico y voy a tocar ahí. Esta noche me verán acá, como un músico más, que le aporta más y cada día más a la paz de este país. No solamente a través del arte, las personas en el proceso de reintegración pueden llegar a ser nuevas personas. No. Se requiere del consenso de muchas disciplinas. Y más que de muchas disciplinas, se requiere de la voluntad de los corazones. Porque este es un proceso que es muy difícil. Es un proceso donde hay mucho dolor. Y como colombianos tenemos derecho al escepticismo, al dolor y a la rabia. Llevamos muchos años. Muchos de los... Muchos no. Todos los que estamos aquí, ninguno conocemos la paz. No sabemos qué es eso. Sabemos que es la guerra, al punto de que la guerra se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Y desde las ciudades miramos por las ventanas la guerra como algo que sucede allá. Entonces, el arte es algo más, es un punto más. Necesitamos que la música aporte. Necesitamos que los medios de comunicación aporten. Necesitamos que los economistas aporten. Necesitamos que los hombres y mujeres, desde sus espacios sencillos y simples, aporten. El arte es un lenguaje más para poder lograr construir la paz. Necesitamos que los hombres y mujeres, desde sus espacios sencillos, aporten.